Jamás imaginé que llegaría este día, como apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez, pero que dios ya perdí todo mi tiempo Y hoy por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida Y andar solo, ay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo Antes debo olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes que este libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Antes Jamás imaginé que llegaría a perderte, llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así, pero que dios ya perdí todo mi tiempo Y hoy por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida Y andar solo, ay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo Antes debo olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes de este libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Antes Antes debo olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes Antes de este libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Antes 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 Antes